hola linduras no los esperaba hoy por aquí pero ok voy a recibirlos como se merecen hola linduras bienvenidos un día más a mi canal yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí linduras sean bienvenidos a mi rutina de noche esto quiere decir que les mostraré que acostumbra hacer por las noches o bueno más bien trataré porque no todas mis noches son iguales últimamente tengo una obligación muy 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 grande en las noches bueno más bien las 24 horas del día y esa obligación se llama que más sofía pantoja lo hay chiquitita miren qué linda mi bebé mi amor mi princesa chiquita linda así es linduras esta belleza de mujer es mi hija la cual acostumbra a llorar cuando tiene hambre a dormir la gran parte del día pero sobre todo hacerme muy pero muy feliz lo primero que hago si está incómoda o llorando es ver si tiene hambre y tengo un método efectivo para darme cuenta de eso poniéndole un chupón abajo de su nariz si la veo abriendo la boca o moviendo la cabeza hacia los lados con desesperación es señal de que si tiene hambre y si linduras mi prueba dio positiva mi hija tiene hambre así que se la dejó a su padre mientras se preparó una vida le estaba dando pecho pero desgraciadamente ya no me salió así que le hago fórmula actualmente se toma cuatro onzas y las caliento ocho segunditos para que esté tibia mi amor que llico y linduras es tan linda después de haberse tomado sus cuatro onzitas de leche le saco el aire a veces es un poco difícil sacarle el aire pero otras veces es demasiado fácil así como puedo durar una hora tratando de sacárselo podrá cinco minutos después la dejo acostada mientras yo pido algo para cenar o me preparo algo ligero mientras como aprovecho para revisar los mensajitos que ustedes me mandan en mis redes sociales muchas de las veces sus mensajitos lindos me han alegrado cuando tengo un mal día así que siempre considerado que leerlos es súper lindo cabe mencionar que todas estas cosas también las hace juanito sólo que este vídeo es mío así que tengo que hacer todas las cosas yo como si fuera madre soltera pero hasta el momento su padre salió muy responsable además él es mi camarógrafo para este vídeo últimamente acostumbro por las noches a bañar aquí más siento que el baño la relaja muchísimo y le ayuda a dormir mejor no la baño diario porque no me lo recomienda la pediatra trato de bañarla un día sí y un día no pero en esta ocasión tocó día de baño así que preparó todo para su baño y mientras preparó todo por lo regular su padre la cuida o la intenta dormir es una niña muy tranquila pero no siempre es fácil dormir lo primero que hago es enjuagar la bañera para que esté lo más limpia posible lleno a la mitad la bañera mientras voy regulando la temperatura del agua me hago una coleta para que no estorbe mi cabello una vez que ya tengo todo listo ahora sí voy por quima y la descambio la envuelvo con una cobija para que no se me resbale y ahora sí comienzo a bañarla lo primero que le lavo es su cabecita y después le lavo su cuerpecito oigan algo que me impresiona muchísimo de quima es que jamás ha llorado mientras la baño le gusta mucho bañarse ay no y vean esos ojos que me hace mientras la baño linduras es un amor yo me derrito cada vez que ella me ve ay vean esos ojotes tan hermosos linduras es tan hermosa bueno y qué les puedo decir yo soy una madre muy orgullosa de su hija llegó el momento de secarla y llevarla a la cama donde duerme ella papá y yo le pongo su bata de baño solo para que ustedes vean lo hermosa que se ve y después le pongo su pijama e intento dormirla cambiar a mi quima es súper difícil porque se mueve muchísimo pero poco a poco estoy agarrando práctica y cada vez lo hago mejor si noto que no puede dormir y está inquieta es señal de que tiene hambre así que le doy más bibi y le saco el aire de nuevo lo ven tenía más hambre ahora sí mi quima se quedó dormidita yo siempre acostumbro a bañarme en las noches el baño es algo que me relaja mucho para dormir bueno aunque ya no puedo dormir mucho gracias a ustedes ya saben quién igual me gusta relajarme y dormir limpia así que voy al closet paralizar mi pijama y mi ropa interior y me lavo mis dientes antes de bañarme tengo un ritual que hago diario todas las noches no puede faltar y es desmaquillarme lo primero que yo hago es quitarme las pestañas que he traído por horas y horas oh my god linduras creo que después de un día muy pesado y fuera de casa mi rostro necesita un detox aparte del baño desmaquillarme es algo que disfruto muchísimo hacer me gusta dormir con la sensación de que mi cara no tiene ningún rastro de maquillaje me encanta sentirla limpia y fresca después me retiro todo el maquillaje con las toallitas de pons detox linduras a mí me encantan esas toallitas porque con solo una toallita retira todo el maquillaje del rostro oh my god hasta el más difícil de verdad linduras yo las llevo siempre que voy de viaje también me gusta pasar la toallita hasta mi cuello para sentir que todo el maquillaje se haya retirado linduras a mí me encanta escuchar canciones mientras me desmaquillo es algo que me motiva a hacer y me divierto muchísimo a ustedes les gustan comenten aquí abajito oh my god por andar de chistosa linduras mancha el espejo esperen un segundo vean todo el maquillaje linduras se ve un poco asqueroso después mojo un algodoncito con agua micelar de pons detox a mí me gusta muchísimo utilizar el agua micelar después de desmaquillarme con la toallita ya que el agua micelar ayuda a retirar la suciedad y el maquillaje que queda en la piel gracias a su poder absorbente además linduras toda la línea pons detox tiene carbón activado y té verde conocidos por su efecto desintoxicante limpia profundamente y ayuda a liberar tu rostro de la contaminación para darle a tu piel el respiro que necesita de verdad linduras desde que yo sigo este ritual que les acabo de mencionar anteriormente noto súper diferente mi rostro siento mi piel mucho más limpia y fresca y ahora es súper súper raro cuando me sale un grano y cabe mencionar que el maquillaje se ve estupendo y listo ahora sí siento que mi maquillaje se ha retirado 100% y después linduras me gusta usar el limpiador facial de pons detox me encanta porque huele delicioso y me queda la piel súper fresca tiene unas micropartículas de carbón activado que ayudan a remover profundamente las impurezas y le da una ligera exploración a mi piel y algo que me encanta de verdad me encanta es que lo puedo usar todos los días sin que se dañe mi piel linduras eso es increíble y listo linduras oh my god no saben cuánto disfruto lavarme mi carita después de tener tanto tanto maquillaje al terminar de desmaquillarme me quito la ropa y que comience el baño y listo linduras el baño ha finalizado ya tengo mi pijama debajo de mi gata me pongo cremita en mi rostro antes de dormir como pudieron notar tocó lavar mi cabello así que me tengo que quitar esta toalla y desenredarme un poco mi cabello lo cepillo bien 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 hasta que no tenga ningún nudo preparo las cosas esenciales que mi hija necesita por las noches como pañales toallitas y su lechita apago las luces y finalmente me voy a acostar con mis bebés reviso mi celular por última vez le damos más amor a Kima a mí me gusta dormir en oscuridad total pero desde que Kima está con nosotros solamente bajo la intensidad de la luz un poco para poder verla mientras duerme por precaución y listo ha llegado el momento de dormir muchas muchas gracias por ver este vídeo linduras los amo adiós